Conseguí todos los ingredientes para preparar los mejores brownies del mundo Pero tengo que advertir que no soy tan buena cocinando ¡Uy, el brownie! ¿Recuerda que es así del futuro? Las hechan del pasado, vengo a decirte que por lo que más quieras No hagas esos brownies ¿Pero por qué dices eso así del futuro? Porque yo soy Buenas chavos, sean bienvenidos a mi cocina profesional El día de hoy vamos a estar cocinando unos brownies por un ingrediente secreto El ingrediente especial que utilizaré para preparar estos brownies es el amor Y para igual No, 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 son brownies normales Saluden, por favor, aquí está el chat Para que entren a los streams, pinches culeros que solo les gusta ver los pinches videos ya editados ¡No! ¡No! También pueden ver los streams en vivo Te voy a mostrar qué tengo Miren, tengo lo más importante Nutella Esto no es una promoción Si me quieren promocionar, neta, lo recibo Una semanem Mantequilla Y esta mezcla Y los huevos Chavos Y los huevos No No mames Espere, espere Ya hay huevos Miren chavos, ¿quieren ver mis huevos? Están bien bonitos, miren, son tres huevitos Lo primero chavos que tienen que hacer cuando vayan a cocinar, ¿saben qué es? Rezarle a Diosito porque no se queme Así que por favor, Diosito, no dejes que esto se queme Ahora sí, lo primero es lavarse las manos Así con jabón que les queden bien bonitas Ok, vamos a dejar el celular de los contaminantes y las cosas que almacenan más bacterias Porque hasta uno lo lleva cuando va a cagar Pero vamos a suponer de que yo no lo cogí con mi mano Instrucciones Derrite la mantequilla Tengo que poner algo De derretir Esto es muy grande para derretir esto de mantequilla, ¿no? Pero cuando no hay cosas pequeñas toca con lo grande Lo que voy a hacer es derretir esto Y ya está derretido Voy a poner esto en la olla Ok, ya puse a derretir esto ¿Qué más decía el paquete? Dice, mililitros, mililitros de agua Vaya moviendo la mantequilla que se le quema ¿Cómo que la mantequilla se quema? Pregunta seria Se derrite ya Y voy a echar esto acá Tengo miedo Ahora dejemos enfriar A ver, pero los que dicen que sí se quema Díganme, ¿es por qué se quema? Porque si algo se expone al calor Se quema así ¿Así yo los crié? No, terrible ¿Cómo que no sabías que la mantequilla se quema? Estás pendeja XD Yo no cocino ¿Qué esperan? ¿Me ven cara de cocinera? No digan que sí por ser mujeres Hazme un sanduich Ya empezaron Es lo siguiente que vamos a hacer Dicen, adiciona el huevo Y mezcla suavemente Hasta que quede homogénito Entonces toca agregarle solo un huevo Voy a echar esto No ¡Si me fue la que os quiere! Esperen, esperen Ok, entonces ahora sí vamos a batir esto Miren, esto es normal Se ve muy raro Voy a batirlo más Agua batirlo más Mayonesa Se me subió hasta la cabeza Oigan, yo no lavé esto Bueno, de algo nos vamos a morir Listo, ya está homogéneo Ahora que hago La mezcla lista para brownies Se agrega el agua gradualmente Hasta obtener una mezcla homogénito Porque no dice cuándo Creo que es mejor de a poquito Esto se ve muy mal Dice que le vaya adicionando agua Se ve muy mal Miren que todo está quedando aquí ¿Cómo que ya lo eché a perder? No Se ve como masa para brownies ¿Verdad? Así está bien Al final tiene que parecer como si fuera lodo Muy espeso Ok, ok Entonces está bien Entonces es que me asustan Dicen puras mamadas Porque tampoco les saben Personas de repostería Saben si se le puede echar aquí Nutella Pues si le echo un poquito No creo que se dañe O sea, tampoco Tampoco Y se puede dañar ¿En serio? No es buena idea Ok Yo les hago caso No pasa nada si es agua de grito Pregunta seria ¿Qué pasa? Pero eso igual se cocina No hay tanto problema ¿Verdad? El ingrediente especial es Una bacteria maligna Que sale en el agua Eso ya no es covestible Mira, ustedes se comen las cosas Que vendan en la calle En los puestos de la calle Eso de mucha salubridad No es que tengan Entonces Si no se han muerto Por algo que comieron en la calle Pues brownies no los va a matar Leche de leche Pero no tanto Pero no hay leche Me spaqué Si no hay leche Hubiera comprado otro pozo De brownie Por si acaso Este me quedaba mal Pero bueno No sabe mal Miren ¿Cómo ven la consistencia? ¿Sigue muy espesa? Ustedes son los que saben Está muy espesa Ok Va a confiar en ustedes Para que vean Yo los quiero Personas que hacen esto Tienen que tener Unos brazos Porque esto Es muy duro El ingrediente especial Ustedes lo tienen que mezclar Con la mantequilla No me pregunten Por qué sé Pero lo tienen que derretir No sé No sé Yo no sé Cómo preparar esas cosas Esas cosas No son de Dios A ver Vamos a echar uno ¿Dónde están las tijeras? Y ahora Voy a echarlo acá Ah, esperen Yo tengo que primero Echarle mantequilla A esta cosa Para que no se pegue ¿Verdad? Ahora sí Voy a echarle acá Esto se ve muy mal Ahí está Ahí está bonito Ahí está bonito Vamos a echarle así Para que quede plano Ahora lo meto acá Ahora cuánto lo cocino Esta hueá se ve muy aguada Ah, no, pues perdón Personas que me decían Cada cinco segundos Échale más agua Le voy a poner 10 minutos A 180 grados Yo creo que eso Va a salir muy mal Ah, yo creo que ya Me duelen las piernas De estar una hora Ya parada Ah, ya estamos bien 10 minutos después No, por favor ¡Oh, el prairie! A ver, esperemos Voy a sacar un plato ¿Será que esto ya está? Por un tenedor Que le hago así Ay, yo sé Yo soy muy pro Si sale con cositas Es que no sirve No salió Está bien, está bien Lo voy a voltear Ay, que prosto A la primera ¿Sí vieron? Esto se ve bueno Pero toca dejar que se enfríe, ¿no? No, no, no Miren Esto se arregla De una forma muy chida ¿Saben cuál es? Es por esto Ay, no estoy capaz ¿Cómo se destapa esto? ¿Hacerle un hueco? ¿En serio? Miren La forma en la que se arregla Es echándole Nutella Voy a echarle otro post Miren Se ve rico el brownie Y ahora voy a echarle Panem ¡Tada! No sé ustedes Pero a mí se me hace Que esto se ve bien Pues está comestible A ver, voy a hacer ahora Uno acá Voy a echar toda esta cosa Esto tampoco lo lavé Chingado, mamá No es tan tarde Para lavar el recipiente ¿Verdad? Y aquí está Ay, tenía que echarle Mantequilla también Para que no se pegara Estoy haciendo todo mal Ay, ya sé Cómo echarle la mantequilla Con esto Porque yo soy bien pro Ay, qué pro soy Yo aún no la sabía No la conocía Ahora sí ¿Qué prosigue? Prosigue echar esta Esta cosa Acá Voy esparciendo Y así preparan brownies Bien ricos Yo creo que le alcanzo a echar otro poco Pues ya los echo todos acá Que sea lo que Diosito quiera Ahí lo estoy esparciendo muy bien Todo en esta vida Lo tiene que esparcir muy bien Queda muy delgado La verdad sí Ese primero me quedó Un poquito delgado Pero no hay problema Igual se disfruta Si se puede comer Se puede comer No tiene nada que ver Si es delgado O si está grueso Yo creo que mejor le echo ya todo No creo que haya problema Me mete la lengua Pero es que si eso es huevo crudo ¿Qué le iba a meter lengua a eso? ¿Qué tal de lengua a ustedes o a su abuela? No, no Saben no Mejor no Listo Ahora voy a hacerle así Para que quede por encima Más parejitos Miren Se ve bien Listo Ahora lo ves otra vez Listo Ahora mientras tanto Voy a irme comiendo esto Después les cuento Si me tocó ir al baño Por esos brownies o no Ya sé Estoy cocinando ¿No ves? ¿Qué crees? ¿Que atrás es el setup? ¿De toda mujer o qué? Otros 10 minutos después Ahora sí Llegó la hora de la verdad Chavos ¡Ido bien hermoso! ¡No mamen! ¡Miren esto! No, no está quemado Por si no sabían Los brownies Son marrones Oscuros Se ve bien Oh shit Oh shit ¿Es normal que esté duro? Chavos No parte Pero es que eso no tiene filo No se preocupen Yo creo que le hace falta Un poquito más de costum Díganme ¿Qué los trae por acá? Pero vamos a hacer Como si fuera una Fue hasta de psicología Y díganme ¿Cuáles son sus problemas? La verdad no me importan Pero voy a fingir que sí Solo porque me están pagando Así son los psicólogos La neta La neta Así son los psicólogos El que diga que no Lo funo Lava los platos Lávame esta mejor ¿Qué me viste? Cara de mujer Que ya va a dejar De hacer chistes besos ¡Miau, miau! Cuando se encuentra Un lindo gato ¡Miau, miau! Para cantarle Bossa Nova Otros minutos más Está un poquito duro Más duro hasta esto Vamos a ver La textura está buena Sabe rico Me parece que quedó bien Con este rico brownie Concluimos De que yo soy la mejor chef De todo Latam Y esto es lo que prepara La mejor chef No, mentira El video de YouTube Llega a cien mil vistas Que no es imposible ¿Puede? Vamos a cocinar otra cosa Lo que ustedes quieran Lo que ustedes digan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!